Ok, hoy nos encontramos con Balfrén González Montalvo, un personaje, un historial político bastante importante aquí en el municipio. Aquí en Saludo, Balfrén, muy buenos días. Una convocatoria significativa dentro de tu militancia, dentro de tus simpatizantes, haciéndole un llamado y una respuesta favorable. Bueno, yo creo que antes que todo agradecer el espacio que nos brinda el medio de comunicación. Yo creo que de una manera u otra, directa e indirectamente, hemos participado en la vida política de nuestro municipio. Hoy, desgraciadamente, pues no hemos sido invitados por el candidato a la presidencia municipal. La presidencia municipal prefirió tomar acuerdos con otros grupos y otras organizaciones políticas y a la nuestra, pues no voltearon a ver. Convocamos el día de hoy, tuvimos una presencia de 89 comunidades, 89 comisarios y ciudades, consejos de titulancia, agentes, subagentes, gente representativa de algunas comunidades también, un gran número de comunidades del municipio. Les dimos a conocer en esta reunión de carácter informativo de la situación política que estamos viviendo en el municipio. Que no puede ser posible que hoy gente que ha militado en otros partidos políticos, hoy vayan de regidor. La verdad, sinceramente, no coincidimos en eso. Nosotros siempre hemos sido del PRI, durante muchos años hemos sido del PRI. Nuestra carrera política la hemos hecho en el PRI. Han estado argumentando el candidato del partido y otra gente muy allegados a ellos, que Valcán González anda pidiendo el voto en contra del PRI. Yo quiero decirlo hoy, lo quise hacer público en presencia de todas las autoridades, que Valcán González no ha ido a ninguna firma, en absoluto, ni hemos ido a pedir el voto. Hoy, la decisión que toman los comisarios y fidales, unos dicen no participar. ¿Por qué? Porque el darle el voto hoy, nuestro voto de la CNC al PRI, es votar a favor que el hijo de César del Ángel sea próximo diputado local en el Congreso. Es que nuestro voto, darle nuestro voto al partido, para que queden de regidores gentes que en verdad sí se han ido del PRI, y que hoy regresan y el partido los premia. Yo creo que al partido, desgraciadamente, hoy no le faltó sensibilidad. Yo creo que más que nada al candidato. La sensibilidad política de tratar con todos. Yo creo que la política se trata de zumbar, no de restar. Yo creo que bien o mal, a lo mejor el grupo nuestro no les represente tanto. Pero sí es una corriente representativa, que si bien es cierto, no podríamos ganar una elección solos, pero sí podríamos ser parte de la suma total de votos en la elección del próximo 7 de julio. ¿Eso quiere decir, Valpren, que el llamado a esta convocatoria el día de hoy tiene que ver para manifestarles que no se debe de votar por el PRI? No, no necesariamente, porque acordamos no irnos del PRI, sino simplemente que dan en libertad y voten por lo que quieran. Así de fácil. Yo creo que hoy la gente, uno se han estado, algunos comisarios federales manifiestan que su voto se lo van a dar al público. Pues, es decisión de ellos. Valpren, y en relación a que dices que tú ya te sumaste al proyecto político del PAN, ¿qué dices al respecto? Hasta ahorita no tengo ningún compromiso político con el partido. Te digo, yo siempre he jugado en el PRI. Hasta la fecha no hemos tenido ningún compromiso político con el partido, con los azules. Ese rollo lo traen ellos. Ese rollo lo han manejado Arenas, lo han manejado Manuel Mejía, Amando Solís, este... Todo el grupo de gente que rodean al candidato y han emprendido una... una campaña de desprestigio a que Balfren González anda fuera del PRI. Simplemente, no, no me voy a ir del PRI. No me voy a ir del PRI. Simplemente, en esta ocasión, mejor decidimos no participar. Será... gente con una mayor sensibilidad a nuestro partido, donde pueda tomar en cuenta todas las corrientes políticas y vamos a seguir trabajando a favor del partido. ¿Y de alguna forma no perjudica esto, el hecho de que Balfren no haga un llamado que voten por el partido al que siempre ha militado y que se pronuncie que a futuro regresará o se incorporará? Mira, yo siento que hoy la gente ha madurado y se ha politizado más. Yo creo que hoy, por muy retirado el campesino, desde los amigos de Lomas de Vinasco, Paso de Álamo, en fin, Milcahuales, yo creo que la gente ya aprendió a votar. Identifica perfectamente las boletas y que en esta ocasión, simplemente como... como miembro de una organización campesina, pues que tomen la decisión ahí. En tu experiencia política, ¿cómo vislumbras el resultado del 7 de julio? Mal. Desgraciadamente porque si no se... La política es de acuerdos, la política es de compromiso. Te digo, a lo mejor nuestro grupo no represente, para ellos representa algo mínimo, no sus razones tendrán, ¿no? Si hoy el voto de nuestra organización no quieren que participemos, y no nos quieren que participemos en abierto, pues también su razón es temblando. Nosotros hemos estado abiertos al diálogo, no ha habido ningún acuerdo, y en estas... quedan dos semanas de campaña, pues yo creo que por eso hicimos la reunión el día de hoy, para notificarle a la gente, para notificarle a la gente que razone su voto, que hoy brindarle un voto de los campesinos en Álamo, sería apoyar el proyecto de los 400 pueblos aquí en Álamo, y nosotros jamás vamos a estar de acuerdo con eso. Y si Pepe Arenas, el candidato del PRI, hizo compromisos con los 400 pueblos, pues que Dios lo ayude, y que no se olvide de nosotros simplemente. Así de fácil. Muy bien, gracias. Gracias.